En la pista, lote número 14, son 4 machos de levante, el peso total para ellos es de 720 kilos, peso promedio para cada uno es de 180 kilos procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 7000 pesos por kilo, empezamos a las 8 y 47 de la mañana, lote número 14,